Aquí Dani Jiménez, una vez más desde Musicología.com, trayendo noticias, novedades, lanzamientos y en este caso una partida, ya que vamos a hablar de eso. Quien acaba de partir es Roy Lonnie, un músico norteamericano que tenía 73 años, que falleció esta semana de una insuficiencia orgánica y que fue miembro fundador, cantante y compositor de un grupo de culto de California de mediados de la década del 60, llamado Flaming Rubies. Con ellos estuvo hasta comienzos de los 70, después viró un poquitito en su historia, se dedicó a una carrera solista y regresó a la banda entre el 2015 y el 2016 para hacer algunos conciertos. Si nadie escuchó nunca Flaming Rubies, recomiendo que lo hagan, más que nada sus dos o tres primeros discos, ya que van a encontrar algunos elementos nacientes de un punk rock que todavía no existía e incluso, por más que parezca extraño, algunos elementos del power pop que tampoco existía y que después se iba a notar en proyectos, por ejemplo, como los del señor Alex Shilton. Así que en este caso, el obituario es para Roy Lonnie, a quien perdimos esta semana a caballo de su Flaming Rubies con 73 jóvenes años de edad. Cuando quieran más noticias, ya saben que las van a encontrar todos los días y todo el tiempo en musicología.com, incluso en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Y ahora además, querés escucharnos, tenemos música para vos en Spotify y en YouTube.